NADA MÁS LADY NADA MÁS LADY Qué mala madre lo que puedes olvidar De lo que puedes olvidar Aguantando más de lo que puedes tener Fijiendo más de lo que puedes actuar De lo que puedes actuar O aguantando más de lo que puedes resistir De lo que puedes resistir La vida es amar a veces Quiero saber si estás también Esto no es una ilusión Quiero saber si estás también Fijiendo más de lo que puedes hacer No vayas a tragantarte Riendo más para ser tiebrosos Y no vas a hacerlo Esperando un poco de aceptación Sabes que no vas a llegar Esperando un golpe en la oscuridad Para llenar el vacío La vida es amar a veces Quiero saber si estás también Quiero saber si estás también Esto no es una ilusión Quiero saber si estás también Para lo que puedes reactáquen Si es tu tigmando Y no vas a llegar ¡Esto no es honor ni es una ilusión No vas a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!